Y aquí en León, un grupo de priistas, así se identificaron, donde se unían integrantes de la Confederación Nacional Campesina, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y también la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, realizaron una rueda de prensa que más bien parecía manifestación. Su objetivo, criticar, señalar que no es posible que un no priista como es José Ángel Córdoba Villalobos, expanista y propuesto por el Partido Verde para encabezar la alianza que se está preparando en León, sea el candidato a la presidencia municipal en 2015. Este grupo de priistas aseguró que el hecho de que se imponga al doctor Córdoba Villalobos significaría una falta de respeto hacia la militancia de su partido. La voz cantante la llevó Melitón Mata, líder campesino con influencia en el sur de la ciudad de León, una región donde ha sido dos veces candidato a diputado Martín Ortiz en ocasiones anteriores. Por ello, se le identifica con el grupo de Martín Ortiz. Estas son las palabras que utilizó Melitón Mata en esta rueda de prensa. Exiguiremos a la diligencia nacional de que en León haya una elección interna para que sea un priista el que representa a los priistas. No tenemos por qué andar solicitando embajadores de otros partidos a que nos vengan a representar como candidatos. De ser él no estarán en la campaña. De no ser él estaremos en todas las problemas impugnándolo, impugnándolo porque no representa las garantías de todos los priistas, incluso de los ironeses. No manejaron nombres, dijeron que no apoyaban a nadie en particular, pero que sí pedían que su banderado represente a la militancia tricolor, sea una persona joven, hicieron una especie de retrato hablado, y no un candidato que ya esté en edad avanzada y deba dedicarse a cuidar a sus nietos. Bueno, es decir, el retrato hablado de Martín Ortiz, al ser cuestionado respecto a la posibilidad de que otros priistas que han levantado la mano, como Guillermo Romo, represente a la coalición, estos manifestantes señalaron que el diputado debe registrarse. Agregaron que son miles de los priistas que se encuentran inconformes con la posible designación, y en caso de que sea Córdoba el elegido, impugnarán el proceso. De nueva cuenta, la voz de los priistas. Que se registren los candidatos si se quieren realizar siendo priistas. En el caso de Jorge Videgaray, ya es un señor muy avanzado, ya no conviene los intereses de León. Ya no conviene los intereses de León. Queremos un joven más, pues puede ser Martín, puede ser otro priista, también que tenga aspiraciones a ser presidente. Pero cuando ven las dictaduras de imposiciones de personas que quieren poner a muchos priistas, se les quitan las ganas, pero hay muchos priistas. Hay muchos priistas que pueden representarnos ante una contienda electoral para posteriormente que sea una contienda constitucional con los demás partidos políticos. Muy bien, tampoco quieren a Jorge Videgaray, dicen que ya está muy grande de edad. Señalaron la posibilidad de que esto esté ocurriendo, la candidatura de Córdoba a Villalobos, por un arreglo entre Francisco Arroyo Vieira, diputado federal del PRI, y Vicente Fox. Mencionaron que eso está pasando en Celaya, donde Fernando Briviesca Sagún, hijo de Marta Sagún, es precandidato con muchas posibilidades de encabezar la alianza allá en Celaya.